Ya son varias las mutaciones del coronavirus que están circulando por el mundo y que han obligado a los países a imponer restricciones frente a ellas. Entre estas variantes se encuentra la nueva cepa británica, la cual llevó a Reino Unido a decretar el confinamiento y ya se encuentra en México. ¿Será más peligrosa? Este es uno de los temas que hoy en Siempre Animal ponemos sobre la mesa. Bienvenidos. Hoy nos acompaña desde Oxford, Inglaterra, el destacado científico mexicano César López Camacho, biólogo molecular por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en ciencias químicas y doctor en biología molecular por la Universidad de Manchester en Inglaterra. El científico egresado de la UAB ha trabajado en la Universidad de Oxford desde hace más de seis años en el desarrollo de diversas vacunas, así como también en el estudio de la respuesta inmune que se genera cuando se desarrolla una infección viral, tales como los virus del dengue y del zika. Actualmente trabaja colaborando en estudios de la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy contento de estar en tu canal. Una pregunta que nos han hecho bastante y obviamente la vamos a poner en primer lugar. ¿Es más peligrosa la cepa británica del SARS-CoV-2 que otras variantes y qué diferencias hay? Sí, creo que siempre ha sido una pregunta importante. ¿En qué momento un virus llega a ser más infectivo en una población? Se han dado indicios de que el SARS-CoV-2 obviamente va a desarrollar mutaciones y esas mutaciones a veces primero van a beneficiar a que el virus se pueda reproducir mejor en el hospedero, pero también hay mutaciones que le van a evitar que ese virus sea más agresivo o más infeccioso. Así que primero hay dos, balancear las cosas. Las mutaciones no necesariamente son nocivas, simplemente que esas mutaciones a veces se dan y van a favorecer más a una población viral que otras. ¿Por qué tenemos tantas mutaciones en el virus de SARS-CoV-2? Normalmente este virus no muta tanto, pero si nos ponemos a pensar la mayor parte de las infecciones, estamos hablando de millones de infecciones en el mundo, y cada persona que se infecta con ese virus es básicamente un laboratorio de biología molecular dentro. Ese virus va a tener mutaciones, va a tener errores en su transcripción de genes, en su replicación, y ahí es cuando se dan las mutaciones. Entonces cuando hay muchas más personas infectándose, pues más probabilidades hay de que estos virus desarrollen mutaciones y que perfeccionen de alguna manera sus sistemas infectivos. Retomando la cepa o la variante, como le llaman, de Inglaterra, la variante se originó en Kent, Inglaterra, y se originó ahí, y le llaman originar ahí, pero la verdad es que se descubrió ahí. Es decir, que estos virus, la única manera de saber qué tipo es o qué variante es, es secuenciando el genoma de esos virus. Es decir, llega el paciente, se hace una biología molecular, una PCR para saber si ese paciente es positivo a coronavirus, y luego esta misma muestra se pasa a un aparato que es más sofisticado y que permite secuenciar y conocer toda la identidad de ese genoma dentro de esa persona, dentro de ese virus. Entonces, si hay mayor detección, si un país tiene mayor capacidad de secuenciación masiva de gente que se infecta, pues obviamente vas a tener muchas más variantes y vas a encontrar variantes. En este caso, en este trabajo, se detectaron que en Kent y en esta parte de Inglaterra había una población viral que tenía unas mutaciones específicas en la envoltura del coronavirus, que es la parte que se le llama spi. Entonces, se le llamó cepa inglesa porque, bueno, se prevalece en Inglaterra. En su momento se pensó que a lo mejor iba a estar solamente confinada al país, pero bueno, ya se sabe ahora que en muchas partes de Europa, en muchas partes de Latinoamérica, esa cepa se está expresando, se está llevando las infecciones. Pero esto no es más que la movilidad de las personas en estos tiempos y antes de la pandemia. La movilidad ha sido una cosa de pan de cada día para muchos trabajadores, para mucha gente que le gusta viajar y para gente que trabaja de manera, pues a lo mejor no permanente, pero sí vuelan muy seguido. Entonces, la movilidad siempre ha sido un factor preponderante en la distribución viral. Claro que sí, en los focos de contagio y toda esta cuestión. Y bueno, ¿en qué otros países, aparte de México, está ya presente la cepa británica? La predicción, estimada Andrea, es que técnicamente podría estar ya en cualquier parte. Sin embargo, volvemos a lo mismo, los sistemas de detección de cada país en algún momento pueden ser o pueden llegar a ser limitados y no puedan tener esa capacidad de detección. Bueno, porque yo siempre he visto y siempre he pensado que en biología molecular el que busca encuentra. Es decir, si tú implementas un modelo de detección de pacientes con coronavirus y a todos esos pacientes de secuencias del genoma, pues estamos seguros que vas a encontrar variantes y no solamente de Inglaterra, no solamente de Europa, sino que también va a haber variantes que se están generando en muchas otras partes. De hecho, las variaciones siempre han estado al orden del día desde que comenzó la pandemia. De hecho, ok Andrea, como te comentaba, las mutaciones que se han detectado a lo largo del tiempo, desde que comenzó la pandemia y los primeros brotes en Wuhan, que datan desde 2020, enero de 2020, como puedes verlo en la parte inferior izquierda, cada puntito que se ve es básicamente una cepa o más bien un virus que fue aislado de un paciente y que se secuenció. Y cada distancia entre los puntos es qué tan diverso es desde la primera exposición o desde la primera infección en China. Entonces, como puedes ver aquí en el eje de las X, vemos desde el 2020 hasta 2021, diferentes meses. Cada vez que la pandemia comienza a tomar forma, pues cada vez existen todas estas mutaciones. Puedes ver, por ejemplo, una cepa australiana o un virus en Australia, donde se ven unas mutaciones, no solamente en la parte de la envoltura del virus, sino en toda la parte del genoma del virus. Entonces, por ejemplo, otro, también en otra Australia, dice, bueno, no hay mutaciones, pero sí hay ciertos cambios en la estructura de los genes. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, las mutaciones, hay tres o cuatro mutaciones. Las mutaciones se están llevando en diferentes partes de los genes. Pero lo que te quiero decir con esto, Andrea, es que nosotros y muchos medios hablaron de las variantes y de todo, pero la realidad existen miles y miles y miles y miles de variantes y esas variantes, pues se desconoce su efecto biológico porque tampoco se pueden estudiar todas de jalón. Ahora sí, muchas variantes que tienen un favorecimiento o se favorecen evolutivamente, son las que van a predominar. Y entonces, cambiando esto desde esta parte de reloj a una parte más de filogenética de virus, pues aquí lo estamos viendo por colores. Entonces, los colores te van a indicar el grado de variación entre los coronavirus y en este caso, por ejemplo, esta parte naranja, pues está también dando un origen a nuevas cepas de los virus. Entonces, ahora, comenzando, tomando ya en forma tu pregunta, pues yo puedo decir que sí, la variante inglesa tiene ciertas diferencias conforme o con respecto a la cepa original, pero eso no quiere decir que esa variante sea más letal o más infectiva. Puede existir que muchas mutaciones de ese virus le confieran a ese virus una mejor afinidad al receptor de las células, que se llama receptor AC2. Este tipo de afinidades, la única manera de probarlas de laboratorio es hacer el experimento. En este momento, muchos laboratorios, incluso el laboratorio de nosotros, estamos haciendo todo este trabajo para descifrar si esas variantes en realidad tienen un efecto de más infección y o pueden ser menos contagiosas. Ok, ok, bueno, entonces estas pueden ser las diferencias, pero no precisamente tenemos que tomarlo como que es algo que va a ser más peligroso, algo que simplemente puede ser incluso más contagioso, a lo mejor este tipo de diferencias pueden estar presentes. Hay que tener en cuenta esto. Claramente, especialmente hablando de la cepa inglesa, ya existen otros estudios que pueden informar acerca de este tipo de virus, que al parecer algunas de las vacunas siguen siendo efectivas contra ese virus, a pesar de que haya en cierto modo mutado. No es que mute completamente, solamente porciones muy pequeñas. Estamos hablando de la cepa de Europa, la cepa británica. Existen otras cepas que se están, otras variantes que se están conociendo últimamente. Existe una cepa, una variante en Brasil, una variante en Sudáfrica. Y hasta el momento, estos trabajos se están haciendo en estos mismos instantes para conocer si esas variantes también van a ser susceptibles a una vacunación o si vamos a tener que rediseñar la vacuna para la próxima ronda de vacunación. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos que tener paciencia. Es un proceso largo y en un momento más vamos a ver por qué. Pfizer indicó que según los estudios, resultados de un estudio que realizaron, su vacuna es eficaz contra una mutación clave llamada N501Y, que se encuentra presente en las cepas registradas en Reino Unido y Sudáfrica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí. La nomenclatura que mencionas es básicamente la abreviación de un aminoácido. El número. La primera letra es el aminoácido. El número es la localización dentro de esa secuencia de aminoácidos. Y el último número es el cambio. Es decir, un aminoácido cambió en la posición 501 por una Y, que en este caso es una tirosina. Esto quiere decir que en la estructura de la espícula, en el virus, hay un pequeño cambiecito que hace que la cel, que esa proteína, sigue siendo la misma proteína, pero que tenga una afinidad mejor hacia el receptor. Ahora, una vacuna, la vacuna de Pfizer, por ejemplo, y estamos hablando de ella, codifica a la proteína espícula, pero la codifica de una manera entera. No solamente codifica a ese pedazo del que tú hablas. Y normalmente las respuestas inmunes hacia una vacuna son de naturaleza policlonal. Lo que quiere decir policlonal es que nuestro cuerpo va a reconocer esa molécula, pero no solamente de una sola parte, sino va a reconocerla de diferentes partes. Ahora van a existir anticuerpos que se unan a diferentes partes de esa molécula y puede ser que una de esas partes, pues pueda ser en cierto modo afectada por un anticuerpo y no pueda unirse ese anticuerpo. Pero sin embargo, existen otras partes que también están uniéndose y que pueden tener un efecto neutralizante y un efecto protector. Pfizer menciona que los pacientes que recibieron esa vacuna siguen reconociendo a la mutación que acabas de mencionar. Y la siguen reconociendo porque al parecer la estructura básica de ese virus no cambió completamente y al ser una respuesta policlonal, los pacientes sí están reconociendo esa variante. Así que no habría que preocuparse por esa variante. Ahora, si tomamos el ejemplo de las cepas o de las variantes que se están llevando a cabo o que se están descubriendo en Brasil o en Sudáfrica, ahí sí tendríamos que ser más cautelosos porque las mutaciones son mayores. Hay más mutaciones que en comparación con la británica y al haber más mutaciones en el área que es indispensable para que el virus reconozca a la célula y puede infectar, pues ahí puede que exista la posibilidad de que las respuestas inmunes montadas por una respuesta de vacunación no sean tan adecuadas y no sean tan eficaces. Sin embargo, como lo comento, no se puede saber a ciencia cierta hasta que los experimentos se hagan. En nuestro laboratorio estamos creciendo coronavirus, estamos creciendo los diferentes tipos de cepas, de variantes y estamos haciendo ese tipo de experimentos, pero hasta el momento no podemos y es difícil decir y predecir qué va a suceder. Otra de las partes importantes que hacemos en el laboratorio en colaboración con diferentes investigadores es la biología estructural. La biología estructural de un virus es básicamente conocer a nivel molecular cómo es el virus y cómo es que esos anticuerpos pueden reconocer al virus y a saber eso nosotros podemos decir, bueno, tenemos la cepa británica, tenemos la cepa de Brasil, la cepa de aquí, de allá, y luego con esto tomamos una foto, una fotografía molecular de eso y vemos si los anticuerpos son todavía afines y todavía neutralizados. Muy bien. Bueno, y precisamente vemos que puede ser complejo el desarrollo de una vacuna. Muchas personas se han preguntado por qué es tan complejo este desarrollo. Y bueno, también hay una pregunta muy importante. ¿Por qué al llegar la fecha en que nos corresponde a los ciudadanos vacunarnos es importante que lo hagamos? Sabemos que se ha manifestado un temor a la vacuna, al saber las reacciones adversas que ha producido su aplicación en algunas personas. ¿Por qué ha llegado el momento? Es importante que los ciudadanos nos vacunemos. El principal problema en términos de vacunación siempre ha sido un error y un fallo en la comunicación entre los científicos y las instancias gubernamentales, y entre las instancias gubernamentales y el sector salud. Al no existir una comunicación adecuada de la realidad de estas vacunas, pues van a existir siempre y va a ser indudablemente. No se puede negar que vamos a tener siempre personas que van a estar en contra. Y por más que queramos hacer que toda la gente esté de acuerdo, no lo vamos a lograr. Y eso es algo que pasa en muchos aspectos de la vida, en muchos aspectos de la ciencia, en muchos aspectos de otro tipo, de otras ramas de la sociología. Nunca nadie está contento con nada. Y siempre va a haber una tela de juicio. Y siempre va a haber el hecho de que le crean más a un post de Facebook, a que un doctor que tiene 15, 20 años trabajando con virus. Entonces, el problema principal es esa falta de comunicación, de acercamiento al pueblo, de acercamiento a la gente que no conoce sobre esto. Es importante la vacunación, claramente, porque va a evitar, primero, una vacunación no necesariamente tiene que evitar la infección, pero sí puede evitar las muertes. Una vacunación adecuada, una campaña de vacunación, va a evitar mortalidad. Y lo que está haciendo ahora Inglaterra, en su campaña de vacunación, actualmente, con más de 5 millones de pacientes ya vacunados, con la primera dosis, alrededor del 75% de la gente vacunada está entre los 80 o más años, que es básicamente la gente más susceptible y la que se está muriendo de coronavirus. Esas estrategias de vacunación son importantes porque van a permitir que las muertes disminuyan. Ahora, en general, lo que necesitamos es precisamente que toda la gente, o la mayor parte de la gente, hay modelos matemáticos que predicen qué número o qué porcentaje de la población se necesita vacunar para que se cree ese efecto de inmunidad de rebaño, como lo dicen. La inmunidad de rebaño, pero causada por una vacunación, no por una infección real. Porque si la causas con una infección real, vas a tener muertos. Si la causas con una vacunación, no vas a tener muertos. Ahora, la gente que se vacuna, no se vacuna para no enfermarse. Se vacuna para evitar que haya transmisión, para evitar que el virus se propague. Ahora, lo ideal es que una vacuna tenga 100% de protección estéril. Hasta el momento no existe una vacuna que te dé 100% de protección estéril. Pero sí te está ofertando que cuando te vacunas, tú vas a tener un entrenamiento en el sistema inmunológico que va a evitar una infección grave y que termines en el hospital. Bueno, entonces vemos que por estas razones es muy importante que no dudemos si nos vacunamos o no. Es importante informarnos y de esta forma, pues bueno, seguir con el calendario que está previsto para México. Hay que estar pendientes de las fechas. Y por favor, informarnos con medios, fuentes confiables. No hacer caso a las publicaciones que vemos por ahí que no tienen pues algún fundamento. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Claro que sí. Y otra manera de verlo también es a veces los medios de comunicación ponen como título persona de salud se vacunó y tuvo un defecto grave. Pero bueno, ¿por qué no lo pensamos al revés? Estamos hablando y como ejemplo nada más. Volvemos a lo mismo, el ejemplo de Inglaterra. 5 millones de personas se han vacunado con la vacuna de Pfizer. 5 millones. 5 millones. El 10% de 5 millones son 500 mil. Hemos visto y muchas, muchas personas comparten esta noticia. Personal de salud con alguna reacción adversa a causa de la vacuna. Entonces, es muy importante abrir la nota porque a veces ahí ya nos están especificando razones, nos están especificando a lo mejor predisposición que tenía la persona, nos están indicando otra información que es importante tener en cuenta. Pero por favor, no nos dejemos llevar nada más por el título porque si bien es una estrategia de los medios para poder jalar atención de las personas, es importante que nos metamos a leer bien la nota y que obviamente estemos informándonos constantemente acerca de los avances y la evolución que está teniendo la vacuna en realidad. Y que comparemos, como dice el doctor, los datos. Son datos, estamos hablando de una mayoría de personas que ya han sido vacunadas contra algunas personas que han tenido estas reacciones adversas. Entonces, no quedarnos simplemente con lo que estamos leyendo, pues en el título de esta nota. Sí, claro, porque al final, si cambiamos el nombre de la nota, pues puede ser el .0001% de los vacunados presentó un síntoma grave. Así es. Ahí la cosa cambia. Por supuesto. Y mucha gente también dice, bueno, es que tiene efectos secundarios. Pero, pues, ¿cuál es el efecto secundario? ¿Qué es un efecto secundario? Un efecto secundario es que te duele la cabeza. Cuando te vacunan, a lo mejor te duele la cabeza, a lo mejor te duele el brazo, a lo mejor te da un poco de fiebre. Pero eso es básicamente una respuesta inmune contra un antígeno, contra algo que es externo. Como cuando te pica un mosquito. ¿Qué pasa? Pues, se te inflama, se te hace una ronchita. Esa es la respuesta inmune. Eso es un efecto secundario. Entonces, lo que tiene que pensar la gente es que un efecto secundario no es que te salga otro ojo, no es que te quedes estéril, no es que... Esas cosas son cosas que no deben de existir, que la gente debe de tener esa visión de decir, bueno, sí, va... Tien dice que hay efectos secundarios, pero también la aspirina los tiene. Busca el prospecto de la aspirina, busca el prospecto del ibuprofeno. Y ahí dice, 0.001% puede desarrollar hermorragia intestinal. Sí, sí, sí. Pero aún así la gente se toma el ibuprofeno como si fueran chocolates. Claro, claro. Y ya sin ninguna indicación médica, que eso también es otro tema muy importante. Es, exactamente. La automedicación y la resistencia antimicrobiana. Y bueno, ya estaremos platicando un poco más acerca de eso. Pero, por favor, un punto súper, súper importante. Lean bien, bien, bien las notas. No se queden con el título, por favor, porque sí vemos muchos comentarios. Un punto muy importante que tocó el doctor. Y algunos casos frente a cuantos casos más donde realmente no hubo una reacción adversa. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto. Y precisamente, doctor, se dice que la aparición de estos microorganismos, epidemias, pandemias, son parte de una evolución, además de la mala relación con la naturaleza. Porque, precisamente, también hemos platicado acerca de esto. Es también parte de las malas prácticas que tiene el ser humano con su entorno, con cómo se relaciona. Y, obviamente, esta parte del antropocentrismo. Creemos que somos el centro del universo. Entonces, nos ponemos a extraer fauna de los lugares donde no se debería. En algunos países, esta cuestión del consumo. Entonces, bueno, también tenemos que es una consecuencia. Pero, ¿qué le puedes decir a nuestros seguidores acerca de esto? Bueno, de principio, el hecho de que tengamos enfermedades emergentes que estén saliendo cada cinco o seis años, pues primero nos da ya una pauta de que la tendencia va a seguir. El hecho de que hayamos tenido la epidemia de Zika en su momento, también nos dice que este tipo de enfermedades va a haber y va a seguir brincando entre especies. Y mucha gente dice, bueno, es que ya desde cuándo siempre hemos interactuado con especies. Pues sí, siempre. Y así por eso tenemos todas las enfermedades como dengue. El dengue normalmente no era una enfermedad que se haya expandido en todas las poblaciones. Eso se da porque hay vectores, porque hay animales que lo transmiten. El Zika se aisló de primates en el bosque Zika en África hace 50 años. Y significa que sí es una realidad que el interactuar con fauna silvestre de una u otra manera nos puede afectar. La única manera de contrarrestar esto es con investigación, haciendo el trabajo de los investigadores, que es aislar los patógenos, estudiarlos, encontrar la mejor manera de generar respuestas inmunes contra ellos y evitar enfermedades. Sin embargo, pues es una tarea difícil completamente erradicar enfermedades que sean sonóticas. Es casi casi imposible, pues por la cantidad de población que tenemos en el mundo. Es imposible no interactuar. Sí, por supuesto. Esto que mencionas es muy importante. Por eso vemos las famosas zoonosis, que también ya hemos platicado de todo esto en el proyecto. Los invitamos, por cierto, a checar las últimas notas que hemos subido. Y que también tiene mucho que ver con precisamente la relación que llevamos con los animales. También vemos por ahí muchos brotes de gripe aviar. Son temas también que de repente son un tanto alarmantes, pero bueno, más que alarmarnos tenemos que... Claro, mucha gente de verdad no cree que son enfermedades transmitidas por animales. De verdad no lo cree, pero yo les digo a esas personas que cuando se coman unas carnitas, cuando se coman una carnita asada, existen enfermedades que se transmiten por el cerdo. Pisticercosis, priones, la enfermedad de las vacas locas. Ese tipo de cosas son enfermedades que salen en México, que están en México prevalentes. Y es importante concientizar a la gente y hacerles entender que, por suerte, esas enfermedades no son tan infecciosas. Pero en el momento en que llegue una enfermedad como el coronavirus, con ese nivel de potencial de infección, ahí es cuando la gente se va a empezar otra vez a dar cuenta que en realidad no estamos haciendo algo bien. Así es. También esta parte de la cisticercosis o de repente caisonosis como la toxoplasmosis, que es transmitida por los gatos, que a veces también la gente le echa la culpa a los animales y sabes qué, ya saca al gato de la casa porque puede transmitir toxoplasmosis, cuando en realidad es algo que se puede contraer por la mala higiene, incluso porque tiene que ver con las heces de los animales. Entonces, vemos que más que un repudio a cierta especie por lo que se puede transmitir, hay que tener en cuenta la relación que tenemos con esa especie y la higiene que estamos llevando también desde los hogares. Entonces, esto... Estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Y qué mensaje le darías a nuestro público sobre la importancia de tomar en serio este virus, del resguardo en sus hogares, de no aligerar medidas, y que no ha acabado esto, por favor, así estén en semáforo amarillo, medio amarillo, tirándole a verde? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, primeramente, mucha gente se alarma con las variantes, pero independientemente de que haya variantes o no, una infección se da entre dos. Una infección que pase de una persona a otra se da entre dos. Y la única manera de evitar que incluso esas variantes sean un problema es siguiendo las directrices adecuadas del distanciamiento social, del uso correcto del cubrebocas, de no conglomerarse en lugares cerrados, y evitar a toda costa ese tipo de eventos. Estamos seguros y todos sabemos que no ha sido fácil, no ha sido fácil confinarse, no ha sido fácil tener este tipo de vida, pero estamos ya en una etapa que puede ser un punto de inflexión, para bien o para mal. No estamos ni muy para allá ni muy para acá. ¿Podemos, en este momento, con ayuda de las vacunas, evitar muertes? Sí. Pero también podríamos exacerbar el problema y generar más muertes en lugares donde todavía la vacunación masiva no es una realidad. En el caso de México, no existe una vacunación masiva hasta el momento. O sea, han sido ensayos. Han sido, pues, básicamente, pues, pues, probar a ver qué tal nos va con 200 mil, 300 mil vacunas, pero no estamos hablando de millones de vacunas. México está en un problema grave en este mismo instante. Hay muchas muertes. Va a haber más. Y la única manera de evitarlo es tomando las directrices que acabo de mencionar. Y otra de las cosas también muy importantes que creo que se les está pasando a muchos gobiernos es la definición. En el inglés se le llama face cover o una cubierta de cara. Pero face cover o cubierta de cara no es lo mismo que usar mascarilla quirúrgica. Se ha tergiversado la información pensando que nada más con que te tapes con una telita ya puedes estar en lugares cerrados, ya puedes ir al Superama, ya puedes ir al Chedraui. No, señores, la telita no hace nada. Los cubrebocas que venden con caricaturitas y cosas de esas no sirven de nada. Lo importante, y es algo que todos los gobiernos tendrían que normalizar, es el uso de cubrebocas, hechos precisamente para situaciones quirúrgicas. Los azules, los que tenemos aquí, que tienen básicamente... Dos y capas. Esto sí que es. Esto sí que te va a proteger a las personas. Pero no los cubrebocas que son de telita que parece que te los tejió tu abuelita. Ahora, existen otro tipo de cubrebocas que son mucho mejores para evitar la infección, que se le llaman los FFP3 o que tienen válvula. No están indicados, porque obviamente respiras, y la respiración sí sale por eso. Estás protegido tú, pero tú no proteges. Yo lo que recomiendo, y que también los gobiernos tendrían que decir, es bueno, tú puedes usar el cubrebocas con la válvula FFP3, pero siempre y cuando tengas esta enzima. Ponte los dos. Te proteges tú, pero también proteges a los demás con esta enzima. Muy bien. Eso es básicamente mi reflexión. Bueno, a veces las instrucciones no están bien dadas, y cuando no hay una instrucción bien dada, pues es como no tomarla, como no hacer nada. Claro. Y cuando no se tiene un porqué de esa instrucción, cuando no se da una información, un fundamento, pues también la gente piensa que es simplemente una imposición y no se le explica realmente por qué. Pero bueno, ya hemos leído sobre los focos de contagio, las formas de cuidarnos, también muy importante lavarnos las manos con agua y con jabón antes y después de salir. Muy importante mantener la higiene en casa también. También ventilado, obviamente también los lugares ventilados hay que mantener las casas ventiladas. Y pues bueno, básicamente es la recomendación que nos da el doctor César López Camacho. Muchísimas gracias, doctor. Les agradezco muchísimo el tiempo, les mando un gran abrazo y te agradezco también que me hayas invitado a compartir mis pensamientos sobre este tema que es muy interesante y muy importante para la salud pública de México y de muchos países. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto platicar contigo. Estamos en contacto para seguir con los avances y actualizaciones sobre el comportamiento de este virus, la producción de anticuerpos, en fin. Yo creo que es muy importante, como decía Marie Curie, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Y ahora es el momento de comprender más para temer menos. Por eso hay que mantenernos informados. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. piloto aviador, sobrecargo. Tienen los simuladores que necesitas para reforzar tu aprendizaje teórico, incluyendo el Revert FMX, con movimiento en tres ejes que te permitirá sentir la experiencia de un vuelo real. Entendiendo la situación actual y queriendo apoyar el inicio de tu carrera, todo el mes de enero tendrán la inscripción a mitad de precio. Visita su página www.ea.com.mx. Entrenamiento aéreo especializado, la mejor escuela de vuelo. Agradecemos su disposición e interés por apoyar a la ciencia en México.